En este canal de Tumbola Cerca en YouTube, un breve deportivo. Las informaciones nacionales e internacionales más calientes y de último minuto, solo en este canal. Breve, informativo deportivo, con Agustín Cedeño. Esta tarde aquí en el Estadio Nacional, una tarde con mucha nubosidad, pero el sol hay mucha presión, hay mucho bochorno. Vemos a Norman Cardoce pasando tanda al bateo del equipo de los Dantos, los bateadores de los Dantos que están aceitando sus bates para iniciar mañana la serie aquí en Managua. Me estaban diciendo las jóvenes de prensa aquí, que coordinan el trabajo de nosotros, los cronistas, que venimos constantemente a los juegos, que ha habido mucho movimiento en la venta de los boletos. Tenemos bastante movimiento en la venta de los boletos, posiblemente tengamos buena entrada mañana a las 6 de la tarde en el primer juego de la serie semifinal. Todavía estamos sorprendidos con ese 12 a 2, que el Esteli le metió hoy a Granada. Dice Yade Roa, hermano de Henry, coach del Esteli, que los campeonatos se ganan o pasan a la siguiente serie cuando se ganan como visitantes. O sea que la victoria de hoy en casa de Esteli, pues es una victoria que se esperaba, cosa que yo coincido con ese pensamiento de Yade. Yo lo que creo es que hay que ganar en casa y fuera de casa, eso es lo que yo creo. Porque si nos ponemos en el plan de que tenés que ganar oficialmente o exigidamente como visitante, vos nos podés descuidar. Yo creo que salió ganando Esteli. Esteli tenía que haber ganado en su casa y lo logró. Y lo logró de una manera contundente, 12 a 2. Un partido de mucha ofensiva. Le fue mal una vez más a Ibn Ortega como refuerzo. Ches-Rol Kovler empujó a una de las dos carreras del día de hoy. Y los Estelianos se van a Granada al juego del martes a las 6 de la tarde con una victoria sin derrota. Les espera Kenny Cruz, que estuvo peleando el liderato en efectividad hasta el último momento de esta segunda etapa. Así que Esteli comienza ganando 1 a 0 y veremos cómo le va mañana al San Fernando sobre el equipo de los Tantos. Seguimos con la cobertura, esperen muchas entrevistas aquí desde el terreno de juego. El primer juego está programado mañana a las 6 de la tarde aquí en Managua. Los Tantos en los últimos 10 años no han perdido serie ante el equipo San Fernando. Y es primera vez que se van a ver en semifinales. Omar Mendoza está anunciado como cuarto mate, veamos lo que nos dice. Omar, ¿cómo se ve la semifinal? Bueno, para mí es una serie bien atractiva. Como sabes, Masaya viene inspirado porque tuvo una gran serie con el equipo de Carazo. Pero nosotros estamos enfocados, estamos trabajando. Lo hemos estudiado ellos, hemos trabajado en eso. Y primeramente Dios nos salga bien las cosas. ¿Sentís que puede ser una serie larga o una serie de barrida? Bueno, como te dije, nosotros vamos a ir juego a juego. No confiarnos. Bueno, vos sabes que si empiezas ganando, empiezas pegando primero. Y eso es importante. Vamos a tratar de sacar el juego mañana. Primeramente Dios y a ver qué pasa después. ¿Crees que mantenga los Tantos ese ritmo ganador durante las dos etapas de 70 victorias? ¿Hay suficiente equipo para mantener ese ritmo? Bueno, yo pienso pues que andamos un equipo bien compacto, andamos picheos. Ahorita se nos anexó William. William es un gran bateador. Pienso que nos va a ayudar mucho. Esperemos pues hacer el trabajo, como te dije, lo principal está batear con corredores. En el caso de nosotros, los bateadores, pues tratar de agarrar buenos turnos cuando hayan corredores. Y pienso que ahí iban a salir los juegos y el picheo haciendo su trabajo. Vas a tener mucha responsabilidad porque lo más seguro es que pasen a William creyendo que es buzo fácil. Así es, así es. Estamos trabajando en eso. Como te dije, lo que te dije, en turnos claves me gusta. A mí me gusta porque llego más concentrado. Sé la responsabilidad que hay y estamos trabajando en eso. Más que todo es mental en esos turnos claves y, como te dije, hacer el trabajo a la hora buena. Sentí que estás en deuda, ¿sí Omar? Que estabas para más, que tu trabajo no se ha visto como en tu arranque, en tu carrera. Bueno, gracias a Dios le doy por este año que tuve. Llegué otro año ahí de 100 hits. Empujé varias carreras. Yo creo que fui el primero del equipo, pero... ¿En honrones? En honrones no, no. Yo me enfoco más en batear con corredores. Yo siempre le he dicho eso. Como te dije, ya lo que pasó, pasó. Viene ahorita la serie buena, que son las importantes, donde el equipo sale adelante y tratar de ayudar lo más que pueda ahorita. ¿Cómo te fue con Fidencia? Fidencia es un gran pitcher, como te dije, me ha dominado, le he bateado, pero hay que hacer los ajustes. Si él te domina en un turno, tenés que darle un hit en un turno bueno, como te dije, ajustarte siempre. Gracias, Omar, para tu un bola, Sergio. Claro, gracias. Bueno, mañana tenemos a Ronald Medrano. Aunque el manager no me lo soltó el abridor, pero sí Medrano me dio a entender en la entrevista que van a ver a continuación, que es el abridor de mañana. Bueno, yo pienso pues que las cosas hay que tratar de hacerlas y llevar el mismo ritmo. Si tenías a Medrano, si Medrano es tu abridor de siempre, tu primer abridor, ¿para qué vas a pensar en moverlo? Medrano es pitcher de día, de noche, en Nindirí, en León, en Managua, donde sea. Sobre el juego de mañana hablamos con Ronald Medrano. Veamos lo que nos dijo. Ronald, ¿cómo fue la serie? Bueno, que te digo, bastante pareja. Son dos equipos que están aquí por algo, están aquí por algo. Creo que en papel, como dicen, tal vez podemos saltar como favoritos nosotros, pero las cosas se van a ver aquí dentro del terreno. Y bueno, quien haga mejor las cosas es que va a salir victoriosa. ¿Cómo te fue con el San Fernando? Este año, no recuerdo, sí, no recuerdo haberles pichado, pero... Pero los conocés, a Frelby, conocés a todos ellos. Sí, a la mayoría, a la mayoría de los bateadores. Te puedo decir que son un equipo rápido y son necios bateando todo. Renato, Renato ni se diga, ahí siempre está sacando buenos turnos. Y bueno, nos estamos preparando para sacarlo de agua y caminar lo más que se puede en el juego. ¿Veja los tantos en la final? Eh, te puedo decir que veo los tantos jugando como pocos días hemos jugado. Sí. Es lo que te puedo asegurar. ¿Vos no sos de pronóstico? No, no va conmigo eso. Lo que sí conmigo va es entrever el 100% en el terreno y sudar la camisa como pocos lo hacemos aquí. ¿Tu valoración sobre el piche rival, Fidencio? Eh, va, el piche de selección, que te digo. Él va a dar lo mejor de él, como yo también voy a dar lo mejor de mí. Gracias, Rodan. Vamos a hablar con Omar Cisneros, el hombre que está en otra semifinal y ahora contra su ex-equipo, contra el equipo de sus amores, el San Fernando. Si hay un equipo que Omar adora, se llama San Fernando. No anden creyendo en el cuento. Ese es el equipo de sus amores. Es el equipo de los campeonatos, es el equipo que lo albergó, es el equipo que tuvo grandes peloteros, es el equipo al que llegó a grandes finales. La década del 90 para Omar es inolvidable con Masaya. A tal punto que hace meses me dijo a mí que a él le gustaría que lo enterraran en Masaya. No sé si en el nuevo estadio o por ahí cerca, pero bueno. Ahora Omar piensa enterrar al San Fernando en semifinales. ¿No es así, Omar? Buenos días, Agustín. Buenos días, en realidad que escuchando a los muchachitos y a los técnicos del San Fernando, pues uno los analiza y los mira. Ahorita me estaba en la oficina leyendo algunas situaciones que los técnicos han conformado para analizar bien al equipo de San Fernando. Sabemos que es un equipo de peligro, sabemos que es un equipo que está hecho para estas semifinales y finales. Nosotros no vamos a apreciarlo, pero que no nos aprecien a nosotros que tenemos un gran equipo. Lo tanto son hechos para ganar. Estamos trabajando fuertemente de hace más de siete meses, Agustín. Esto de nosotros no es de hoy, esto es desde el 6 de enero hasta hoy. Tenemos más de siete meses de entrenando y vamos a ver qué pasa. Vamos a luchar contra ellos, sabemos que es un equipo, pero vamos a hacer las cosas lo mejor que podamos. Omar, sentís presión que para todos dicen que vos sos el favorito, que vos sos el de ganar, que vos no podés fallar, que este equipo está más cerca que nunca del campeonato, que si no es un fracaso. ¿Te mete presión toda esa campaña? No, presión no, pero uno tiene que escuchar a la gente. Uno siempre aprende del adversario y también de la gente que está afuera, de la gente externa. Yo escucho a la gente y algunos me causan admiración, otros me ponen disgustados, pero no es normal. Uno trata de hacer su trabajo, uno entrena diariamente. Mañana animos temprano a hacer nuestro último entrenamiento para comenzar a jugar con el San Fernando aquí a las seis. Y esperamos hacer las cosas bien, Agustín, esto es béisbol. Esto no es que tenemos una varita mágica para saber que vamos a ganar los cuatro goles seguidos, no. Es una lucha dura, vamos a hacer las cosas bien, tanto salir adelante. Nunca lo vamos a menopreciar de ninguna manera. ¿Pero no sentís que ahora estás más cerca del título? Más cerca no, el año pasado también estuvimos más cerca del título. Pero teníamos a finales. No, no importa, que el boy es Eiza. Es que, Agustín, te voy a contar una cosa. En series semifinales y finales, los equipos débiles se crecen, los equipos grandes se caen. Pero hay una cuestión diferente. Este año los tantos se han preparado mejor que cualquier año. Hemos tenido una preparación física impresionante con los cubanos aquí con nosotros. Hemos tenido una preparación ofensiva y defensiva grande. Hemos tenido un entrenamiento con los pitchers, con Gustavo y con Daniel. Y hemos estado ahí trabajando. Hemos trabajado desde hace más de un mes o un mes y medio, tal vez, con el cauteo de los muchachos contrarios, del equipo contrario. Y así hemos ganado los juegos. Agustín, ganamos 70 y 96 juegos. Para mí eso es impresionante. 70 y 96 juegos. En un campeonato sin jugar para arriba de 700. Es impresionante lo que hice sofrido este año. Pero eso no vale, Agustín. Lo que vale es pasar semifinal y ganar el campeonato. Eso es lo que vale. ¿Qué vas a hacer con William Basque al fin? ¿Ya pensaste? ¿Cuarto bate? ¿Dercera bate? ¿Vas a tercero? ¿Cuál va a ser tu line-up de mañana? Mañana va a abrir a Alegría en el short-up. Va a seguir a Ofilio, tercera base. Va a seguir Basque en primera base. Va a seguir Omar en el Esfil. Va a seguir Ortiz en Cacha. Va a seguir Aldo. Va a seguir Rayo. Va a seguir Chamaquito. Duma. Y va a terminar Derek. Si hay dos de nueve de nosotros, donde ponemos a los ocho bateadores primero, arriba de 300 puntos. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. La pelota es redonda. Y nosotros queremos hacer las cosas bien, pero el terreno de eso es la última palabra. El sacrificado fue Juan Carlos Urbina, entonces. Es que el sacrificado hay varios, no solamente uno, hay varios. Nosotros hemos tratado de hacer las cosas bien, pero vos sabes que aquí solo juegan nueve, nada más. Y él sería el emergente primero. Y no te asusté si el día miércoles en la ciudad de Nidiri hacemos una variante para que tanto él como Basque jueguen. Es que eso te iba a decir. Claro que sí. Ese estadio es favorable para Urbina. Ah, sí. Entonces podemos poner los tres, a Ofilio, a Basque y a Urbina, jugando sin problema en ninguna. Nosotros no tenemos. Pero vos sabes que otra cosa tiene los tantos. Es que tenemos el 80% de los peloteros nuestros son menores de edad. Entonces podemos hacer cualquier variante en cualquier juego. ¿Abrir con Medrano? En eso estamos. Estamos, como te decía, hoy que vos te vas del estadio, te quedas con nosotros, vamos a hacer una última situación de juego con relación a los pateadores de ellos. Queremos analizar bien la cosa. Y mañana, mañana, tempranito, a la hora que tu programa, a las 7 de la mañana, ya sabré que si el piche abridor es Ángel Obando o es... ¿Por qué estás dudando si va a tener una rotación y por qué ahora estás pensando quién abre mañana? Depende de la hora, depende del estadio y depende de la característica del piche nuestro. Vos sabés que vos sabés lo que... No me hablan el piche en cualquier estadio. A eso voy. Pero vos sabés lo que Ángel Obando de noche o Crawford con sus curvas y sus sliders y sus sinkers de noche. Y bajó un equipo como el San Fernando que un 80% de sus juegos fueron de día. Y no solamente eso, a eso voy. Entonces, ¿qué quiero? Poner el mejor contra el San Fernando un día determinado sea de día. Pues parece que va a morir de día todo. Parece que va a morir de día todo. A la hora de la tarde. Ah, entonces va a morir de día. Entonces tenemos que usar piche diferentes para la noche y para el día. Porque eso existe. Eso existe también en la pelota. Ese es un estudio que se hace uno sobre esa situación. ¿Te sorprendió el 12-2 del Esteli arrancando la semifinal? A mí ya en esta época mía a Austin ya no me sorprende nada. Sé la calidad de equipo que tiene Esteli, sé la garra que tiene el equipo con Granada, pero hoy lo porbandearon por todos lados. Esteli en su pueblo es invencible. Y ese aquí es un gran equipo. Ojalá ahí se pudiera estar con él y estar en una final más. Pero, te voy a decir algo, Agustín, esa serie es una serie muy dura, ahí no hay nada para nadie todavía. Mal harían los estilianos si me lo hicieran en Granada porque jugando en Granada esa gente, y recordá que allá los esperan los mejores lanzadores de Nicaragua este año en Granada. ¿Para Kenny Cruz? Bueno, y Kenny Cruz ha cambiado una enormidad, el chiquito que conocimos nosotros hace dos años en Granada, no, ahora es un pitcher ya pensante, no sabes en qué momento usar los bateadores, un hombre que analiza los bateadores en contrario y un hombre que siempre está ahí tratando de ser exitoso, tratando de ganar cada juego. Yo pienso en tanto Granada, Omar. ¿Vos pensás tanto Granada? Tanto Granada en la final. Sí, pero tenemos que pasar primero a la semifinal. ¿Tenés alguna duda? No, no, tenemos que ser respetuosos al equipo contrario. ¿Estás hablando de respeto un hombre que ha pasado 40 años diciéndolo tanto y alguien más? Sí, no, igual lo sigo diciendo. La final es tanto y alguien más, pero sí hay que ser respetuosos al equipo contrario. No porque sea San Fernando, no, no, no es por eso, porque él podría haber sido Granada o podría ser sido Teli o podría ser el mismo over. Lo importante, uno, darle el grado de importancia al equipo que tiene uno contrario. Uno siempre tiene que ser, darle importancia al equipo cuando no les hace llevar. Eso es lo que es todo, son muchas cautelas, mucha prudencia. No les hace llevar por los impulsos. El impulso no dice nada, más bien se arrepiente uno después. Bueno, cuando es un impulso ha ganado más de dos mil juegos. Bueno, solamente eso, hemos estado, ya esta es la final número 26. ¿Semifinal? No, 26 final. Oye, o sea, ya está en la final, ya le ganaste a San Fernando. No, no, es mi semifinal. Ok. Ya estoy en semifinal. ¿26? Finales 26 y esta es la semifinal número 31 a mí. ¿26 finales, 31 a semifinales? Así es, eso es así es, así es, así es. O sea, ese es un registro único. No, para alguna gente no, pero tranquilo, yo no puedo luchar con nadie, yo no, yo no. Si quieren que sea, si no, pues regreso otra vez, vuelvo a nacer, vuelvo a hacer lo mío, pero yo no puedo luchar. ¿Qué es lo bueno que le vea al San Fernando? ¿Dónde crees que el San Fernando se te puede meter? No, es un equipo estiguoso, un equipo que lucha por cada inni, que lucha por empatar el juego, que lucha por decirse al IVA, que lucha por hasta el Bago 27, eso es importante. No me digas qué nombres tenés, no me digas qué hombres tenés, decime cómo vas la bola en el terreno de juego. Omar Cisneros, aquí en la zona, en nuestro programa deportivo de Tumbola Cerca, en nuestro canal de YouTube, hemos hecho un reportaje total de todo el entrenamiento, ayer estuvimos en Indirí, hoy cerramos aquí, y mañana se esperan no menos de 10.000 personas, porque según la gente del estadio ha habido movimiento en Ataquía. Así que hemos hablado con Omar, que va buscando su final número 27, ya está en su semifinal 26, y ahora busca su final número 27, y sería su título número 10. Así es, así es. Las manos completas. Ok, vas tras Noel. Sin meter, sin meter el campeonato mundial de Filadelfia, que ese es otro anillo, pero hay que meterlo, o no es así. Está igual que Sandro, que me dio que ganar el título en el torneo de Honduras, y había tres países. No vale, ¿eso es serio? No, ¿es serio? ¿Qué pasa, Tuti? ¿Qué es lo que pasa? No, pero es importante, ¿sabes por qué? Yo sé que Sandro lo dice en broma, pero es que él disgusta a mucha gente que cuestiona los triunfos nuestros. Hay gente, Agustín, que cuestiona. Bueno, pues, un día un señor me dijo, Omar, y grito pareja, me estén a usted, don Bocos, usted se paga. Sí, pero yo no digo nada, campeón nacional. Sí, pero yo no digo nada. Así es, pero yo no digo nada. Así es, pero yo no digo nada. Todo es normal. Es que eso es lo que Dios le ha dado a uno. ¿Vos sabés? Y acordate que en la vida nuestra hay personas muy importantes en la vida nuestra. En ese triunfo mío, en ese salón de la fama, ¿cómo no hubiera querido yo tener al padre Mario Fiandre? Claro. Y no se pudo. ¿Cómo no hubiera querido tener? Ah, y estaba Alán conmigo, que ese fue el loco que me metió en la lotada. Es él, fue el loco eso. Y, ¿cómo diría yo? Y hay gente que, 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 que general Humberto Ortega, que le dijo Alán, hágalo. Hágalo. O sea, como es loco, ahora el general Avilés que le dice al general Rodríguez, hágalo. Ya, o sea, y entonces están, hay mucha gente que... ¿Quién ha sido el general de más incidencia en el juego? O sea, el general que más te ha dicho, Omar, me parece esto, Omar, me parece lo otro. O sea, el que te sugiere, ¿quién se ha metido más con vos en el bíbol? Has tenido varios generales. Sí, pero el que, el que más ha, siempre está con nosotros en la, en la, en, ¿cómo te decía yo? En Rodríguez. En los hombres importantes, en la INOP, en los hombres designados para lanzar, en los hombres que pueden ir de emergente, en los hombres que están eleccionados, en los hombres que, que el general Rodríguez. ¿Sabes por qué? Porque él es un hombre, además de respetuoso, responsable, y un hombre muy educado, es un hombre que asa de pelota. Y ya general, ya no lo engañamos de ninguna manera. No, no, no. Porque de la recta y la batea. Entonces, ya no, antes sí podíamos engañarlo, ya. Hace ocho, nueve años, con diez años, y comencemos a meter con los tantes, pero es importante que gente de la directiva también oriente y nos comente a nosotros sobre lo más importante que tenga el equipo en el tercero del juego. Eso es importante, Agustín. Omar, ¿estás preparado para que te gane el San Fernando? Uno no se prepara para perder, Agustín. Se prepara solamente para ganar. Si te ganan, Omar, ¿qué vas a hacer? Si te eliminan, Omar, es que no, mira, Omar, tengo tres años de conocerte. Es que no existe eso. No sé cómo vas a estar ese día. Es que no existe. No existe eso. Así me diste con el Boy. No, no, es que yo tengo que ser optimista y voy a ser optimista siempre. Yo me pego un infirma para ser campeón. Me pego un infirma para ser campeón. Mi pregunta es ¿qué vas a hacer si te eliminan el San Fernando? Bueno, en unos cinco o seis años que me eliminé, me preguntás, ahorita vamos a ganar. Omar, sincero, ¿a quién tumbó la cerca? En este canal de Tumbó la Cerca en YouTube, un breve deportivo. Las informaciones nacionales e internacionales más calientes y de último minuto, solo en este canal breve informativo deportivo con Agustín Sedeño.